Chau, no te preocupes, yo me hago cargo Esta semana te quedas conmigo Levantarse tesoro Mis ojos Que te atrasas a la escuela Pero ma, púntate en tres horas para entrar No parece poco, verás que tienes que bañarte, vestirte, peinarte, desayunar Lavarte la boca, preparar el examen que tienes antes ¡Papá! ¿Por qué no me levantaste? Hoy tenía que dar una prueba Dele ya me calé No, a 20 dólares, pero no le digas nada a tu mamá Soldado Ryan ¡Papi, ya llegué! ¿A dónde? Al cuarto ¿Cómo que al cuarto? Al comedor, que el almuerzo ya está listo Y de ahí directito a hacer los deberes Y nada de andarme botando la maleta por donde te dé la gana ¿Me oíste? ¡Ajá! Carajo ¡Carajo! ¡Papá! Ya son las 4 y media de la tarde Y todavía no comemos Toma 20 dólares, pide pincha Luke, yo soy tu padre Pero ma, yo quiero ir adelante Que no dije Los niños menores de 12 van atrás Pero ma Y te pones el cinturón de seguridad, carajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Estabas entrando en la autopista! ¡Mijo, 3.000 se han acontecido! ¡Ju puta policía! ¡Listo, mijo! Ahora sí pediré a jugar a la resbaladera con toda seguridad No, me hable con la boca llena, carajo ¡Ay, Dios! ¡Ay, sangre, sangre! Tranquila, tranquila, mi amor No hay nada que el alcohol no pueda solucionar Y como el balance no cuadraba por 25 centavos Perdimos dos días en la revisión ¡Ah! Por corte de dólares es el nido No sé, ¿no tendrá mejor una barajita y le hacemos un 40? No, no Nada de juegos de azar No frente al niño ¡Ah! ¡Pues con la niña! Ella tiene 40 dólares adentro ¡Ah! ¡Tracquila, mija! Nada le gana un par de dos La base de brócoli ¡Promoción de productos para las mejores madres! ¡Quieto! ¡Mama! ¡Quieto, dije! ¡Mija, ¿dónde estás? ¡Mija! ¡Mija! ¡No! Aquí estoy, pa Se va a ver los tabacos que me pediste ¡Mija! ¡Mija! ¡Perdón! ¡Perdón! Sé que soy una pendejada a veces, pero... Mi amor, si algo te llega a pasar Si yo te llego a perder No me muero, mi amor Escúchame Nunca Nunca más te voy a volver a descuidar Interesante el día, ¿no? Sí Interesante el día, ¿no? Toma 20 dólares y no le digas a tu mamá ¡Pau! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Sí! 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 ¡N de la vida! ¡Sí! ¡N de la vida! ¡Basta!